Hola chicas y chicos sean todos bienvenidos, aquí el video prometido del paso a paso como yo realicé el set de las uñas pasadas que solamente utilicé un cover y fue el cover durazno de CV Nails, como ven aquí estoy aplicando ya la primer capa de primer para que cada aplicación después yo voy aplicando mi segunda capa yo ya les he comentado que yo aplico primer con ácido chicas para yo siento que doy más garantía, más tiempo, más durabilidad en mis uñas, les duran aproximadamente 4 semanas y la mayoría son amas de casa como en este caso esta clientecita mía, ella es ama de casa y le duran sus uñas de 3 a 4 semanas entonces ella feliz se le caen y ella regresa a su siguiente set, ella siempre se hace este tipo, este estilo de sets largos y con mucho detalle porque ella le gusta que se le cae, que le duren hasta que se le vayan a caer entonces aquí yo estoy aplicando como les dije el cover, yo aplico varias capas chicas porque a mi clienta eso si le encanta que sean gruesas porque siente que así resisten más los golpes y sus actividades y la verdad les voy a ser bien honestas, yo me he dado cuenta chicas que cuando yo hago las uñas más gruesas es muy difícil que se les levanten antes de tiempo como que les duran más tiempo sin levantamiento, sin desprendimiento ni como que, o sea les duran bien pegadas y pues si mis chicas yo he notado que cuando tengo clientas que me dicen no a mi las bien delgaditas me gustan bien bien delgaditas a ellas les duran 2 semanas y se les andan levantando pero bueno chicas al cliente lo que pida y yo les advierto y les digo y aquí vamos de nuevo, por ahí me pusieron en un comentario que yo no pego mis tips bien de orilla a orilla aquí ustedes pueden apreciar que están muy bien pegados de tamaño el chip lo que es un extremo al otro de la uña natural si por ahí se mira que está salido un poco de uña es probablemente que ella así tiene su uña y yo no puedo irme hasta ese otro extremo porque entonces estaría metiéndome demasiado en piel, yo tengo que mirar la manera de realizar mi set de una manera en la que a ella también se le miren bien y yo no tenga que lastimarla entonces sí chicas, honestamente trabajar con un dedo de mentira o con una manita de práctica es muy distinto a tener que trabajar con las diferentes manos de cada persona porque todas tienen sus uñas muy muy diferentes unas las tienen planas, otras tienen curvas, cortas, largas, mordidas, cuadradas entonces uno tiene que enseñarse a saber manipular tu pincel, tu trabajo y saber hacer un trabajo bonito porque en este caso si ella me tuviera la uña tan tan cuadrada yo tuviera que mirar la manera de que esa uña se mire formada y bonita y pues chicas aquí comienzo el limado, como ven por debajo tengo el extractor yo muy feliz como les dije, tengo mi extractor y por debajo ella le está chupando todo, todo el polvo que está saliendo yo la verdad les voy a comentar, les voy a platicar honestamente yo siempre terminaba llena de polvo y tenía que usar un mandil para tratar de que el polvo no se subiera tanto a mi ropa aunque a veces era imposible entonces hoy que tengo mi extractor me doy cuenta que yo termino sin polvo en mi ropa de verdad que sirve, de verdad que me gustó y pues feliz y agradecida con Dios de que lo pude tener aquí como ven yo siempre lo primero que hago es comenzar a limar los laterales yo limo desde lo que es toda su parte de la piel o de cutícula hasta la punta para tratar de definirla muy bien y quitar curvas tratando de quitar curvas y tratando de dejarla completamente pareja porque este tip que yo utilizo con ella es el tip cuadrado en curva como en curva o trompa de perico, no sé como les llamen y la verdad es que esa es la punta que a ella le encanta, a ella le gusta y no le gusta que se las haga cafina, a ella las quiere cuadradas entonces yo limo los laterales con mucho cuidado para no adelgazarlas tanto entonces lo que a mí he mirado es que limar por debajo me puedo quitar y emparejar sin tener que adelgazarla tanto como bien aquí nomás limé todo lo que es los laterales de esta mano que estoy tocando la otra mano se puede identificar que está sin limado todavía no la limo por arriba así que ahora vamos con el limado de arriba entonces aquí yo voy a aplicar esta punta y solamente voy a tratar de comenzar a limpiar todo lo que es la zona cerca de cutícula el acrílico de la zona cerca de cutícula es lo que voy a estar limpiando con esta punta que se me hace que es de grano mediano si no me equivoco es grano mediano y es la de cono miren qué bonito puedo yo acercarme a limpiar todo este acrílico para desvanecerlo y dejarlo totalmente limpio y desvanecido y que se mire el crecimiento natural bueno vamos a suponer que es natural verdad pero este sí así es como lo que queremos provocar y es lo que estamos haciendo este limado desde que yo encontré esta punta chicas honestamente estoy fascinada y siento que mi trabajo ha cambiado por ahí me lo han dejado también bastante en los comentarios y yo feliz siempre lo he dicho en mis vídeos tus herramientas hacen mucha la diferencia al finalizado de tu trabajo así es que honestamente chicas si ustedes tienen las posibilidades de poder adquirir sus buenas herramientas para trabajar sus uñas cada vez verán que les quedará mejor yo también quiero platicarles rapidito que acabo de tomar un taller con una hermosísima puertorriqueña ya su nombre es Nanis Ramírez y la verdad que me encantó lo que me enseñó por ahí les estaré trayendo un videíto más adelante con algo que aprendí que me encantó y voy a compartírselos chicas con mucho cariño pero la verdad es un súper detalle por ahí después más adelante se los estaré contando pero aquí como pueden ver esta punta dejó súper bien limpia lo que es el acrílico y desvanecido en la zona de cutículas ahora la voy a cambiar por esta que es la Carvay y de esta Carvay es de grano fino chicas entonces con esta voy a finalizar todo el limado de arriba de las uñas y recuerden que el videíto donde les enseñé las otras manitas solo una estaba cuadrada le había dado ya la cuadratura la otra no yo lo que les quería mostrar en ese pedazo era la diferencia de una mano y la otra de limado y de no limado así que aquí ya van a estar limadas completamente por arriba para tratar de que queden lo más parejitas posibles y listas para el diseño por aquí les voy a estar apareciendo el videíto del diseño por si no lo han mirado pasen a verlo chicas está hermosísimo a mí me encantó mi clientecita me hace una persona muy muy sexy muy 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 bonita la verdad también y sabe manejar muy bien este tipo de uñas a su tipo de ritmo de vida y a su no sé a mí me encanta ella es una persona muy alegre muy activa un saludo para ti mi hermosa Martita te mando muchos besos eres muy bonita y con tus uñas te miras más así que pues espero que les haya gustado este video aquí ya ha finalizado mi trabajo cuídenseme mucho las miro pronto